Buen día, queridos amigos de este canal La Fuente Espiritual, debido a la gran, ¿cómo se llama?, propaganda que en este momento está haciendo acerca de esto, de los fenómenos voladores o algo así no identificados, hasta ahora le cambiaron el nombre a lo que antes como ovnis, que hace parte de toda una agenda contra el reino de Dios, Iglesia y la fe, incluida hasta la misma razón. Me veo en la obligación de comunicar estos dos mensajes recibidos del cielo, uno de San Miguel Arcángel y el otro de Nuestro Señor Cristo, de este tercer tomo de mensajes, de dictados de Jesús a Marga, como ha querido que el director espiritual que se le quiera ese subtítulo, el título, el reinado eucarístico, es el tercer tomo, me habrá querido que la portada sea así, ¿no?, el mundo, Jesucristo reinando triunfante y victorioso desde la Eucaristía. Esto es lo que viene. Mensajes, pues ya han pasado un filtro del director espiritual, sacerdote jesuita, experto en discernimiento espiritual y mensajes que los conoce hasta el mismísimo Papa Francisco, porque en el año 2016 a mitad de año le fueron entregados en el Vaticano en una audiencia llevada. Voy al primero de las páginas, para no perderme, páginas 114 de esta edición digital, del 14 de enero del 2015. Dice Jesús, esto que está en letra inclinada, vitálica, Marga, dice ella, estaba en el ordenador, el computador, trabajando con los mensajes desde que comenzaron, copiando de los cuadernos antiguos, cuando me llamó fuertemente a Apple. ¿Cómo privar a la gente de las delicias que recibirían por tu medio por este mensaje? Como ya ves, como comprenderás, no quiero privarles, pues es mucho lo que reciben por tu medio. Aquí hay una nota, la 5.49, vamos a verla, dice, este don de estos libros, finalmente se completaron cinco tomos, donde el cuarto no es necesariamente de mensajes, digamos, sino que son las promesas de Jesús a todos los que sigan esta devoción al Sagrado Corazón eutarístico de Jesús. Luego viene San Miguel, que ya al comienzo no sabe, pero que el director espiritual le ha indicado ciertas cosas, pues para saber si alguna cosa es de Dios. Entonces, por ejemplo, una es decirle a esta locución o a esta voz exterior que le diga gloria, diga, diga, que le rece a la Virgen María, cosa que el demonio nunca hace. Entonces, aquí empieza San Miguel diciéndole, como ves que las gentes gustan de inventarse mundos irreales con el deseo de hacer otra creación que supere la de Dios, no en busca del paraíso perdido, del paraíso real, porque ese no atisban a comprenderlo, sino en busca del paraíso según sus designios, sus gustos y sus deseos. Juegan con el hombre y los animales, juegan con el mundo, la naturaleza, todo bajo un dominio del hombre, como ser supremo, y con un omnipotente poder del demonio, el príncipe de las tinieblas. Son mundos donde no reina Dios. Es el maligno el que se los hace imaginar, aún en visiones. Todo el tema de los supuestos abducidos y contactados, más bien. Ojo, como ves que piensan que incluso vamos hacia una raza superior que se emparentará con los ángeles. Así se prepara, miren el plan demoníaco. Cuidado. Y así creerán que pasará, pero lo harán con los príncipes de Belzebú. Preciosísima sangre de Cristo. Cúbrenos, San Miguel Arcángel, protégenos de todas estas cosas. Miren, sí, vendrán espíritus del cielo, vendrán de arriba, pero lo harán realmente de abajo. OVNIs, WAPS, luces, espirales en el cielo que se han tomado fotografías. Cuidado, son tronos satánicos, querubines satánicos. Y miren cómo dice San Miguel, avatares divinos. O sea, como esos dioses que han dicho, no hemos puesto la humanidad, somos los de las pirámides, hemos dado sabiduría a los mayas, a los incas, y todas esas burradas que están inventando. Cuidado, cuidado, cuidado. Y San Miguel Arcángel los advierte, dice, que buscan su homónimo en la tierra, diciéndoles, ustedes serán como dioses. Es el mismo Génesis, capítulo 3, repitiéndose en este momento. Y habrá muchos que lo seguirán, porque la gente no tiene una identidad. Están buscando, pero en el lugar equivocado. Buscan saciar su sed, pero en fuentes pútridas, en letrinas estancadas, en fuentes estancadas, va a decir el profeta Jeremías, me parece, ¿no? Cuidado, cuidado con eso. Pero son demonios. Y aquí entonces, Marga, como escucha una voz distinta a la que ya está acostumbrada a escuchar, Jesús dice, sí, ¿quién eres? Di el gloria. Porque el demonio no puede dar gloria a Dios. Él solo se glorifica a sí mismo. Cuidado, cuidado. Y entonces, luego ella escucha un demonio que dice, ¡Ah, del abismo me sacas! ¡Mas no vengo, no vengo! Y entonces explica ella, es un demonio obligado a hablarme. Parece que este ser le ha sacado momentáneamente del abismo para que yo vea que el que me habla no es el demonio, sino San Miguel. Porque de repente, con voz fuerte, como un trueno, oigo San Miguel que dice, ¡Bien como Dios! Esto es lo que significa la palabra Miquel. Micael, en hebreo, mira. Y el padre coloca, el padre que es jesuita, coloca ahí la palabra, ¿no? Micael. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios en su sabiduría, en su divina voluntad, que por aquí tengo las, no se permite sobre la divina voluntad ahora, señor Carlos? La divina voluntad es santa, sabia, Dios no nos puede engañar, perfecta, justa, amorosa, humilde, plena, alegre, bella, verdadera, y bondadosa. Bien como Dios en su plan, en sus manifestaciones divinas, en su orar, en su humildad, en la sabiduría de la cruz, en Cristo Dios, en sus santos, en sus ángeles, en su creación perfectísima, bien como Dios. Cuidado con el que osare ser Dios. Continúa el mensaje de Jesús, querida, atiende la revelación para esta hora. Revelación privada, que lo que hace es profundizar la revelación pública, que terminó con la muerte del último apóstol, que seguramente fue San Juan, y con el libro del Apocalipsis, y los setenta y tres libros que están en la Biblia, treinta y seis del Antiguo Testamento, del Primer Testamento, como me gusta llamarlo, y los veintisiete del Nuevo Testamento. Ahí se cierra la revelación pública. Dice la Dei Verbum, del Concilio Vaticano II. Y como se terminó, primeramente, en el Concilio de Treinta, Trento, en el siglo XVI. Ahí se cerró la revelación pública. Ahora hay unas revelaciones privadas que lo que hacen no es mostrar un nuevo evangelio, es el mismo evangelio de siempre. Nuestro Señor Jesucristo, esa es la buena noticia, la persona de Cristo. Pero que ahora está siendo profundizado este evangelio para este momento. Es la hermenéutica que nos dice esta única revelación pública en este momento de la historia. Esto es lo que está haciendo Jesús y todas estas revelaciones privadas de la Virgen, por ejemplo, que está enviada por Jesús según el plan de Dios. Dice Jesús, continúa acá leyendo, si no, no terminamos esta grabación y no la quiero hacer tan larga, seguramente una media hora. piensan que la raza humana camina hacia la consecución de una raza superior. No hay tal. La raza seguirá siendo la misma aún en el reino nuevo, en el reino de la divina voluntad, en el reino, en el reinado social de Jesucristo eucarístico, que es lo que viene, en los tiempos nuevos, en la Nueva Jerusalén, que es lo que viene, pero aquí en la tierra todavía, no en la segunda venida de Cristo, ni la manifestación gloriosa del Señor. Eso todavía no lo sabemos cuándo es. Es un reinado de Cristo, el fin de este reino de la maldad, de este antirreino. Cuidado con eso del transhumanismo. Recomiendo leer el libro de los neoentes de Miclos Lucas, Pablo Muñoz, gente experta en esos temas. Hasta el filósofo español Leonardo Polo escribió algo sobre esto, una antropología correcta. No lo que nos están vendiendo, que el Papa Benedicto ya denunció en el 2005. Decía él, una dictadura del relativismo y una antropología reducida. Entonces, cuidado con eso. Dice Jesús, creen que unos pocos elegidos alcanzarán los carismas del cielo y allí serán transformados para ayudar a la gente a ir a Dios. Pero esas no son las primicias a las que yo me refiero cuando te comunico. Las primicias sois vosotros si vivís en gracia, si os comunicáis conmigo, seréis transformados en mi eucaristía y bajo mi reino de amor. Como ves que se unen los gobiernos en pro de una amenaza común. Como ves que esos mismos gobiernos no hacen nada cuando esa amenaza actúa en el tercer mundo. Como buscan un camino de protección porque ha de manifestarse el impío y el impío ha de poder hacer las obras a manos llenas de sembrar el mundo de no sé si esta palabra porque YouTube puede como están baneando todos los videos y deben dejar de hacerlo. Así es el camino y esta es la puerta. En España desvivieron como están diciendo ahora los 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 comunicadores para que no anulen los videos muchos más. Están desinformando a la gente de lo que sucede en realidad. Ahora voy a pasar a la página ciento cuarenta y uno donde está el otro que es del veintinueve de abril del dos mil quince precisamente en la fiesta de Santa Catalina de Siena y esta locución ocurrió en la iglesia que es por lo general donde ella está en la adoración al Santísimo y se le comunica. Este sí es de Jesús plenamente. Apunta para ti. Cierto que ella tiene que sacarle su bolso su paderno su libreta y su esfero ella está en oración. Escribe Amado instrumento mío te quiero como secretario ahora sí no pierdas tiempo pierdas tiempo hoy primero de agosto fiesta de San Alfonso María de Ligorio este santo de Nápoles Italia que su lema de vida era no perder un minuto de tiempo y vaya que lo cumplió porque escribió más de cien volúmenes de libros libros extraordinarios como las glorias de María es el mejor libro que se ha escrito sobre la Virgen María claro tratado de la verdadera devoción de de Grignón de Monfort es el otro el libro que escribió sobre la oración el libro que escribió sobre práctica de amor a Jesucristo las visitas al Santísimo recomendado no pierdas tiempo a ella por ejemplo le ha hecho botar el televisor a la basura y a pesar de que tiene cuatro hijos adolescentes no tienen ni televisor cómo leer más cómo conocer más de Cristo bota el televisor a la basura el nuevo libro de de Pablo Muñoz y Turreta ¿no? haga el el celular creo que se llama y enciende tu cerebro a ver lo que por acá lo tengo sí apaga el celular y enciende tu cerebro recomendado no pierdas tiempo tanto tiempo en redes sociales según un estudio los jóvenes gastan nueve horas en redes sociales los adultos de tres a cuatro horas del día en televisión mi dulce Cristo en la tierra decía Santa Catalina del Papa defensora del auténtico Papa si dice que en mil trescientos setenta y ocho se produce el sisma de Occidente Santa Catalina defiende al Papa auténtico Urbano sexto frente a Clemente séptimo falso Papa así como tú ahora la historia se repite qué quieres de mí señor le pregunta quiero que defiendas a este Papa año dos mil quince el que está es el Papa Francisco este Papa Francisco por encima de dimes y diretes de tu pueblo aquel que ha renegado del auténtico pastor saben tanto que pretenden quieren enmendarle la plana al mismo Dios te has de encontrar con averiguaciones de este tipo esta mujer sufre persecuciones como profeta Dios como instrumento de Dios y muchos quieren consultarla como un oráculo preguntarle cosas absurdas no puedo decir ciertas palabras y entonces dice averiguaciones y le contesta Jesús indagaciones que si la doctrina que predica es falsa mire lo que dice Jesús no es falsa la doctrina de mi Papa Francisco en su humildad no saben ver al buen pastor que da la vida por sus ovejas aquí dice recuerdo que su símbolo es un pastor cargando una oveja a los hombres mire lo que dice Jesús él ha querido sacudir a la iglesia de los prejuicios que la inundan tanto de ella hacia los demás como de los demás a ella prejuicios que han impedido y estaban impidiendo que se acercaran tantos más hombres a Dios ahora en esta hora terrible de la iglesia la historia no y abre de par en par las puertas de la iglesia a los alejados les ayuda a poder conocer el amor de Dios que es lo que dice Jesús en otros lugares no privéis de la eucaristía a mis hijos haced horas de adoración hay muchos que no pueden recibir el cuerpo sangre alma y divinidad no pueden comulgar porque no están en comunión por su estado de vida pero pueden ir a la iglesia cruzar la palabra pueden ir a la adoración eucarística y sentir ese amor de Dios que fluye desde la eucaristía el sol que nace de lo alto que trae la salud en sus rayos como dice el profeta y ahí conocer el amor de Dios dice Jesús abre también para los que están dentro para que los que están dentro de la iglesia puedan salir salir a predicar y a dar para que se ventilen las estancias emponzoñadas con aire viciado por miedo a perderlo todo o a perder los privilegios concedidos y cita Jesús las palabras del Papa prefiero una iglesia sin privilegios a otra enferma por encerrada ese es el sentido de su palabra sus palabras asistidas por el Espíritu Santo en estos nuevos ríos que necesita la iglesia de Dios son mal entendidas mal interpretadas acabo de escuchar una conferencia que la subió ayer de Fray Nelson Medina de la orden de los predicadores un doctorado en teología dogmática en Dublín en Irlanda un hombre genio biblista que sabe de griego de hebreo y decía exactamente esto mismo ¿no? y personas que se creen muy inteligentes y les dice Fray Nelson Medina les hace falta el don de ciencia del Espíritu Santo para contemplar las cosas de Dios y con Dios no desde mi opinión personal por eso es mal entendido mal interpretado yo digo lean por favor el evangelio de Marcos para entender este pontificado lean el evangelio de Juan para entender lean los evangelios para entender esto hay gente que no es teóloga no ha estudiado eclesiología no sabe del dogma de la infalibilidad papal no sabe de derecho canónico no ha elegido no ha leído el tratado de teología fundamental que es el catecismo de la iglesia católica escrito por o dirigido por Ratzinger más dos mil obispos de la iglesia no saben de neumatología de los más de 15 tratados de la teología y vienen a comentar y a opinar y a decir que son los expertos de todo maestros de nada voy a continuar leyendo más bien el mensaje sin ningún comentario adicional dice marca me duelen las manos las muñecas los dedos creo que es de apuntar y pasar al computador no al ordenador dolor de huesos supongo que ya por mayor bueno ya tiene casi 50 años no sé me parece que jesús me parece que jesús bendiga y unja mis manos ahora mientras apunto me siguen doliendo pero las llena de su gracia para poder seguir apuntando por lo menos hasta el tercer libro completo que es este que estamos leyendo que se titula reinado los libros son libros que tienen 600 páginas son más de 2100 páginas de dictados querida le dice jesús esta obra saldrá sola tú no lo estás viendo tú dedícate a lo que te tienes que dedicar y el espíritu hará el resto te gusta el altar que llené de margaritas para nuestro aniversario las cambiaron para el domingo 26 que hacían los 17 años de las locuciones hoy blancas y unas pocas moradas gracias jesús margarita ella se llama margarita no continúa jesús importante se equivocan los que piensan que hemos de vivir en esta tierra con las propiedades de un cuerpo resucitado se equivocan los que piensan que serán arrebatados 144 mil para volver a la tierra con las propiedades de un cuerpo resucitado con una especie de poderes dados por lo alto sobre lo material gente iniciada que ayudará a otros a iniciarse en la edad nueva hacia los cielos nuevos y la tierra nueva esas son creencias de la nueva era ahí en eso querrán confundiros cuidado no accedáis a supuestos encuentros encuentros con el mundo de arriba omnis y todas esas cosas hacia el que os prepara el mundo de abajo de las tinieblas no os creáis elegidos para poblar la Jerusalén celeste porque conocéis apariciones y mensajes que lo predican hay unos en Brasil de unos falsos monjes parecidos a los franciscanos cuidado con eso y mensajes no presupuestos contactados y toda esa cosa dice no será más muy sencillo y será como a ti es predicho o sea lo que predica el magisterio y la tradición y la biblia existen apóstoles de los últimos tiempos es que en otro lugar de hecho el señor los llama apóstoles de los nuevos tiempos elegidos y tú los es los están viendo existen matrimonios mire hermoso matrimonios familias enteras comunidades estos son más de ciento cuarenta y cuatro mil los ciento cuarenta y cuatro mil son los elegidos para conducirlos aquí se está refiriendo ciento cuarenta y cuatro mil a apocalipsis siete cuatro ocho catorce uno cinco mil los ciento cuarenta y cuatro mil son los elegidos para conducirlos para conducirlos aunque hay muchos más que dice hay familias matrimonios comunidades pero estos ciento cuatro cuarenta y cuatro mil son como líderes dice hay profetas sacerdotes personas con dones del espíritu carismas especiales que el espíritu da cuando quiere y como quiere son como lucecitas lumbreras que el espíritu da en este tiempo de oscuridad sin las cuales sería imposible ver el camino y continuar estos no seréis arrebatados tampoco la teoría del arrebatamiento esto es falsa y viene de mi iglesia protestante separada por una mala interpretación de las escrituras no creáis y hagáis vosotros lo mismo dice la dice marga padre que hay videntes y sacerdotes que las dirigen que creen esto es terrible ¿no? la ignorancia en biblia ¿no? los 144.000 no sois heridos por la bestia sois protegidos en los tiempos de oscuridad pero están aquí en la tierra no serán llevados a ningún a ningún lado ¿no? hay refugios temporales y hay unos permanentes también sufriremos porque el cuerpo de Cristo sufrirá lo mismo que su cabeza ¿no? solo que nuestro sufrimiento es de salvación de santificación de reparación de purificación bueno continúo algunos de ellos ya han muerto ya están conmigo pero sus enseñanzas el espíritu a ellos revelado todavía sigue y continúa en estos últimos tiempos vea esto tan hermoso uno de ellos era San Luis María Griñón de Monfort todos los que hablaron para estos tiempos oscuros otra de ellas es María Valtorta tan requete mal interpretada por unos tontos que no saben comunicar su mensaje yo también le tenía cierta reticencia a esta mística italiana pero fue por el padre José Antonio Fortea exorcista español un sacerdote pero que ha sido exorcista con una tesis doctoral sobre el tema que dijo que el poema del hombre Dios leído meditado es una gran fuente para crecimiento espiritual personal yo leí de ella alguno de los cuadernos que me prestó un sacerdote biblista tiene unas cosas muy muy buenas pero le ha sucedido algo algo similar a lo que le sucedió a Santa Faustina en su diario su borrequete mal traducido todos esos cuadernos y por eso se duró tanto tiempo empantanado su proceso bueno seguimos otra otra Santa Teresita mire Santa Teresita del niño Jesús es para estos tiempos otro el padre Pío de Pietrelcina San José María Escrivá de Balaguer San Juan Pablo II la madre Teresa de Calcuta como ves no todos viven en esta tierra ahora pero todos os ayudan en esta tierra ahora esto también lo comunica el señor en otros mensajes en Irlanda como los santos están disponibles para esta hora pregunta ¿qué tengo que hacer con esa gente que cree estas teorías? nada dice nada no hagas nada dejarlos tú publica este libro el resto haga lo que consigue pero hay visiones de esto Jesús y dice Jesús visiones falsas o auto visiones en estas teorías gastan su tiempo los míos y así les desvían de trabajar por el verdadero camino cuando ocurre el contacto con seres venidos del espacio cuando personas sientan el llamamiento de ir hacia ellos al cielo muchos creerán que son ángeles quienes les llaman mire para realizar un encuentro con Dios no hay tal volverán ¿volverán creyendo que se les han otorgado poderes? sí algunos se les otorgarán pero no del cielo sino del averno para confundir y para guiar por las energías ¿quiénes son los que hablan energías? nueva era que llevan a la adoración del hombre por el hombre antropocentrismo al máximo ¿no? el hombre sin Dios sin iglesia sin Cristo sin culto o con un culto sí que lo va a ver pero falso y a la adoración del cabeza de la falsa iglesia no vendrá una iglesia nueva sino una falsa iglesia dice Marga Jesús esto me parece terrible dime que no es verdad dime que este mensaje no es tuyo Jesús dice sello tu frente con este mensaje me puso un sello en la frente Jesús evitemos esto advirtamos ¿cómo se han confundido tanto al creer esto? termina Jesús el mensaje diciendo la única advertencia que yo puedo hacer con vosotros es nuestra vida púlgara de unión a Dios y te alabamos Cristo y te bendecimos esta cruz ha redimido al mundo una vida santa una vida ultra íntegra honesta intachable eso es lo que tenemos que hacer cuando Jesús le dice a Francisco de Asís ¿cómo era que le llama así? Francesco Bernardone me parece que era ¿no? construye mi iglesia reconstruye mi iglesia y él se fue a reconstruir la iglesia la porción con la que por cierto hoy hay indulgencia plenaria si acudimos a un templo de los franciscanos ¿no? esa indulgencia la creo que la ganó Francisco de Asís hace ya 800 años y Jesús le dice no, 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 no es la iglesia eres tú eres tú que siendo santo reconstruyes la iglesia lo que decía Teresa de Jesús cuando le pregunta a un periodista ¿no? ¿qué problemas ve en la iglesia? y dice veo dos problemas tú y yo que no somos santos lo que hay en este momento es una crisis de santidad en la iglesia como lo dijera Timothy Redcliffe que fue este director general de los de los dominicos en el mundo ¿no? hay una crisis de santidad debemos ir a la unión con Dios y aprender los caminos de unión con Dios con doctrina segura Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz los grandes doctores de la iglesia y eso es lo que estamos haciendo por ejemplo en la cátedra Abel Florensky y en este canal de YouTube en el Telegram y demás dejamos hasta aquí porque esto ya está creo que bastante largo Dios los bendiga sagrado corazón de Jesús en vos confío inmaculado corazón de María sed la salvación del alma mía San José ruega por nosotros San Ignacio de Loyola ruega por nosotros San Alfonso María Ligorio ruega por nosotros Espíritu Santo domínanos y santifica y santificio de la iglesia y santificio de la iglesia y santificio de la iglesia